Hola amigos, ¿cómo están? Hace unos días publicé un video de la versión final de iOS 13.4, que fue la versión para desarrolladores, que al día de hoy ya está lista la versión que es la beta pública. La semana que entra es muy probable que Apple lance iOS 13.4, versión final para el público en general, y esta actualización incluye una función nueva, que es el soporte completo para poder usar tu mouse o tu trackpad con el iPad. Esto funciona en el iPad Pro, iPad Air 2 y posteriori posteriores, iPad de quinta generación y posteriores, y iPad mini 4 y posteriores. Básicamente esto significa que si compraste un iPad en los últimos cuatro o cinco años, debe de ser compatible con esta función. Yo lo he estado probando desde ayer, tanto el trackpad como el mouse en mi iPad Pro, y parece que va bastante fluido. Se siente muy similar a la experiencia que tenemos al utilizar una Mac. El cursor, a medida que lo mueves por la pantalla, se van resaltando las diferentes opciones de la interfaz de usuario, y aunque el diseño es muy parecido a la compatibilidad con el mouse de accesibilidad. La forma en que este cursor circular funciona es totalmente nuevo, yo creo que no se le compare nada. Bueno, para utilizar las nuevas funciones, obviamente debes tener la última actualización de iPad iOS 13.4. También debes tener un iPad o iPad Pro, un mouse Bluetooth o un trackpad. Al momento de grabar este video, iOS 13.4 solamente está disponible la que es la versión para desarrolladores y la versión que es de vetas públicas. Si quieres saber cómo instalar vetas públicas, aquí te está apareciendo una pestaña donde muestro cómo hacerlo. Y si tú no eres desarrollador y tampoco pruebas vetas públicas, tienes que esperar a la actualización de iOS 13.4 versión final. Esta parece que va a estar disponible para todos el 24 de marzo. No importa qué modelo tengas de iPad, el proceso que vas a seguir va a ser el mismo para todos los modelos. Una vez que ya cumpliste con todo lo que mencioné anteriormente, necesitas apagar el Magic Mouse o el trackpad. Después de esto, asegúrate que no esté emparejado con ningún dispositivo, como por ejemplo tu Mac. Si por ejemplo está emparejado con tu Mac, debes eliminarlo. Si no sabes cómo hacerlo, debes entrar al panel donde se encuentra el Bluetooth, seleccionas el trackpad o el mouse que quieres borrar y te aparece la opción de desconectar. Ya nada más la seleccionas y con esto ya no la va a recordar tu Mac y ya la vas a poder conectar a tu iPad. Ahora prendes el mouse o el trackpad que vas a utilizar. Te vas a ir a la configuración en tu iPad, seleccionas Bluetooth y vas a buscar ya sea el mouse o el trackpad que tú quieres conectar a tu iPad. Como pueden ver aquí en la parte de abajo donde hice otros dispositivos, aquí me aparece a mí el trackpad que voy a utilizar. Ya nada más lo seleccionas y se va a conectar. Al momento de conectarlo nos aparece aquí un puntito gris y ya podemos aquí navegar a través del trackpad. Este puntito va a desaparecer cuando no estemos utilizando el trackpad o el mouse. No lo vas a ver en la pantalla y para activarlo no necesitas tocar la pantalla. Nada más mueves el trackpad o el mouse y se va a activar de nuevo el cursor y de esta manera pues ya vas a poder seguir utilizándolo. Y dentro de los widgets vas a poder revisar la batería que tiene tu trackpad o tu mouse. Aquí en la misma opción donde nos muestra la del iPad y la del Apple Pencil. Como pueden ver aquí aparece la de mi trackpad. Miren por ejemplo aquí yo ya no estoy utilizando el trackpad y el círculo no se ve en la pantalla. En cambio si muevo el dedo aquí en el trackpad aquí ya se ve el cursor y cuando navegamos entre las aplicaciones se pierde el punto gris y lo que hace es que las aplicaciones donde estamos ubicados se ven un poquito más grandes. Como que saltan un poquito para indicarnos que ahí está ubicado el cursor. Si tu iPad está bloqueada puedes usar el mouse para activarla o el dispositivo que tú estás utilizando. Por ejemplo en mi caso es el trackpad. Si lo muevo un poquito o le doy un clic se va a activar la pantalla y si tienes cerca tu cara pues va a detectar con Face ID y vas a poder acceder al iPad sin necesidad de tocar la pantalla. Si por ejemplo mueves el cursor a la esquina superior del lado derecho aquí puedes acceder directamente al centro de control. No necesariamente debes estar en la pantalla principal no importa en qué aplicación estés ya sea que estés en la pantalla principal o en cualquier otra aplicación. Si subes el cursor a la esquina superior del lado derecho vas a poder acceder al centro de control. Si mueves el cursor hacia la parte inferior de la pantalla te va a aparecer el dock. Esto podría ser para abrir otra aplicación, abrir una aplicación en vista dividida o para acceder a documentos que hayas abierto recientemente. Y en la parte de abajo también puedes regresar a la pantalla de inicio al mover el cursor hacia arriba y haciendo un clic para regresar a la pantalla de inicio. Por ejemplo aquí en los íconos puedes hacer clic con el botón derecho o dejar presionado y esto nos abre el menú de acciones rápidas. Al abrirla aquí nos aparecen todas las opciones disponibles dependiendo de la aplicación que estés. Cuando te mueves a través de la pantalla se ve un círculo pero cuando hay texto el círculo se transforma en una línea vertical. Esto nos ayuda para poder modificar texto más fácilmente y para editar texto puedes hacer doble clic en una palabra o en una frase para poder seleccionarla y al hacer clic derecho se va a abrir el menú que es para buscar palabras, copiar o cambiar el formato completo del texto. También si lo seleccionas lo puedes arrastrar y lo puedes cambiar de lugar. Otra cosa que también podemos hacer es mover el cursor hacia el lado derecho de la pantalla y deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda para cambiar entre cada aplicación que esté abierta en segundo plano. El Magic Mouse y el Trackpad tienen varios gestos que puedes usar en tu iPad y puedes moverte como en la Mac deslizando el dedo hacia arriba y hacia abajo para poder por ejemplo navegar dentro de Safari. Funciona igual y se siente igual de rápido y fluido que en la Mac y la verdad es que yo prefiero usar el Trackpad en vez del mouse porque en el Trackpad tenemos más opciones de gestos. Por ejemplo dentro de una aplicación puedes deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda con tres dedos para navegar entre las aplicaciones que tenemos abiertas. Trae diferentes opciones dentro de la configuración. Como les dije anteriormente yo prefiero el Trackpad porque me gustan más los gestos y creo que tiene muchos más gestos que un mouse, pero también tú lo puedes configurar como tú quieras, no importa si usas mouse o si usas un Trackpad. Los cambios los puedes hacer dentro de los ajustes. Una vez que entres a los ajustes seleccionas accesibilidad y aquí te aparecen varias opciones que tú puedes modificar como prefieras. Puede ser la rapidez de movimiento, los colores y varias opciones más. Tú aquí puedes modificarlo como tú quieras. La verdad yo estoy muy sorprendida con esta función porque aunque anteriormente ya podíamos utilizar un mouse o un Trackpad, no funcionaba de esta manera. Ahora con iOS 13.4 parece que estás en una Mac por lo fluida que está esta función y me gusta poder utilizar los gestos que normalmente utilizamos en la Mac. Ojalá que sigan agregando nuevas funciones para poder mejorar la experiencia para las personas que utilizamos el iPad como una Mac cuando no estamos en la casa. Anteriormente se dijo que solo iban a ser compatibles los dispositivos de Apple, pero parece ser que también va a funcionar con dispositivos de terceros. Yo hasta ahorita nada más he probado el Magic Mouse y el Trackpad, así que no les sé decir si actualmente está funcionando con dispositivos de terceros. Bueno amigos, eso fue todo. Platíquenme en los comentarios qué opinan de esta función. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó no olviden darle like, compartir y suscribanse a mi canal. Hasta luego.